¿Qué pasó ahora estos últimos días? Bueno, está brava la coalición, está complicada la coalición. La sangre está por llegar al río, ¿no? Y está complicada la coalición en los dos temas, tanto la reforma como el caso Penadez que vamos a hablar en un ratito. Le salió a Cruz de Manini, claro, el brujo de la tribu, ¿no? Diciendo, no me desarmes este pastel que lo armé yo, ¿se acuerdan? El inventor de la coalición. En el año 2017, en una reunión con la Rañaga y el actual presidente, allá cuando eran senadores, para ver cómo se podía desplazar al frente amplio del gobierno, lo que finalmente tuvieron. Entonces, Sanguinetti sale a decir que confía, anhela, que haya entendimiento, pero el futuro del país está por encima de todo, y se lo pone en riesgo con perfilismos y protagonismo personal. Tú, Je, Manini, o sea, todas, ¿no? Sí. Sos un personalista y lo único que buscás es el alfán personal. Y añadió que las amenazas de Manini ya están agotando la paciencia. O sea, avanzó, avanzó varios casilleros en la marcación cuerpo a cuerpo de general, ¿no? Sí, en un vínculo que decíamos ha sido complicado, ¿no? En un vínculo que ha sido complicado, porque además, ¿cómo describirlo? Manini, desde el comienzo de la coalición, siempre ha sido el patito feo, ¿no? Acá la alianza histórica que hay es de blanco y colorado. Sí, el patito feo, pero me parece que acá, porque está bien, vos pones el general en su laberinto, pero yo creo que en todo este proceso hemos pasado por varias etapas en las que nos cuestionábamos si en realidad era el general en su laberinto o el resto de la coalición en su laberinto por el general. Yo me inclino más por la primera hipótesis, porque en los casos donde veíamos que el general como que dominaba en el juego, eran de escasa relevancia política, para mi gusto. En la inmensa mayoría de los casos, o sea, la agenda que se impuso verdaderamente fue el arreglismo, ¿no? Bueno, pero en este caso no era de poca relevancia. No, claro, por eso mismo, pero por eso mismo... Ah, pero marcó hasta ahora, ahora parece estar atrapado, pero... Claro, pero parece, pero por eso mismo, pero parece estar atrapado por un contexto, ¿no? Sí, claro. Y el contexto, en este caso, importa. Yo creo que él está viendo que la coalición, yo no, 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 a ver, lo primero que se me viene a la mente es que se está cayendo a pedazos, pero no, es muy exagerado, o sea, se está deshilachando aceleradamente y está con graves problemas políticos y de gestión. Entonces, yo creo que él lo analiza eso, pero siguiendo un poco el relato de esto, a las palabras de Sanguinetti, Marini le respondió en El Espectador que Sanguinetti está intentando presionar, ponerme como incumplidor de la palabra, etcétera, etcétera. Y después, en una entrevista que dio el fin de semana en El País, a él le preguntan si puede haber una ruptura de la coalición, ¿no? Y él responde, Cabildo Abierto entiende que la coalición es la herramienta para llegar a las soluciones de muchos problemas de la gente. No va a dar ningún paso al costado por este tema. Habrá que preguntarles a los que dicen eso. O sea, la publicidad está instalada, o sea, él ya está adelantando de que si no llegamos a un acuerdo de esto, no significa el fin de la coalición. Lo que puede, no sé, en los papeles, pero en la realidad se aproxima bastante al fin de la coalición, ¿no? Pero le preguntan, ¿por qué está tan aceptado que usted está negociando por otras iniciativas, como la prisión domiciliaria? Exacto. Voto por voto. 65 y reparación a víctima. Exactamente. Y él responde ahí, un poco por el lado de la teoría conspirativa, ¿no? Dice, hay mucha operación en todo esto, hay mucha gente que pareciera que está apostando a invertir el dinero de los uruguayos del Azafab en el exterior. O sea, fíjense en eso, ya está como que, claro, como que acusando que hay una rosca atrás de todas estas decisiones. O gente que está muy molesta con nuestro proyecto contra la usura y por la reestructura de la deuda, ¿no? Y que están operando para tratar de dejar lo peor parado posible a Cabildo Abierto y dicen que Cabildo está cambiando figuritas, que Cabildo esto y Cabildo lo otro. O sea, por un lado él niega ese cambio de figurita y por otro lado instala la teoría conspirativa de que hay ciertos poderes económicos que están presionando al poder político para que no se aprueben sus proyectos o para que, digamos, se opere a favor de la Azafab, ¿no? Pero después en Cabildo han salido otros actores también, o sea, Domenech redobló la apuesta del senador Domenech y apeló a una frase el viejo Herrera diciendo, este, ni me callo, ni me voy. O sea, este, córranme si pueden, ¿no? Tal caso que no sé. Eso lo haré voy yo. Claro, después salió Lozano también y puso su granito de discordia hablando de, este, que Cabildo no practicaba la obsecuencia, este, que practicaba el Partido Colorado, ¿no? Entonces, lo que te decía hace un rato, a mí me parece que lo que predominaron estos tres años es como una relación, una relación simbiótica entre el Partido Colorado y el Partido Nacional y Cabildo siempre operó, este, sobre, sobre los márgenes, ¿no? Lo que digo es que para mí hay una interdependencia que no es que esté tan, eh, tan, en el horno Cabildo y los otros tan bárbaros. Sí, este, la interdependencia donde la ves, digo. Entre los otros socios y Cabildo. No creo que los otros no podrían decir tranquilamente, ah, bueno, Cabildo se va, ¿qué importa? No, no, evidentemente que no. ¿Por qué? Porque Cabildo, eh, eh, ¿a qué está jugando? Está jugando a ser el actor de, de, de Beto, lo que se dice, este, en el rubro de la politología, este, gracias Pastelito, es, este, un Beto Player, ¿no? Este, entonces. Bueno, esto pasó también con el tema de la ley de medios, no sé si te acordás, ¿no? Sí, claro. Fue como el, el, el gran palo en la rueda, como se dijo en algún momento. Claro, claro, y, este, a ver, lo que llegó a obtener, eh, Cabildo, o, 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 los momentos en que Cabildo llegó a desviar la agenda, este, herrerista de gobierno, fue en contadas ocasiones, a eso me refería yo, ¿no? O sea, que no ha sido pedo mío, y de esas contadas ocasiones, algunos temas de importancia hubo, este, recordemos el, el, el presupuesto, sin ir más lejos, la desmonopolización de ANCAP. Claro. Pero Cabildo logra desviar esa agenda con la ayuda del Partido Borrador. O sea, no por Cabildo, recordemos también, claro, hablando de esta relación asimétrica, eh, recordemos que el único Beto que interpuso el presidente fue a una iniciativa de Cabildo Abierto, que fue acompañado con el Frente Amplio. Y que eso no es menor, o sea, el único Beto del presidente hasta ahora ha sido en contra de Cabildo Abierto. Entonces, digamos que, este, Cabildo Abierto ha guardado todas esas cosas. Sí, ha sido un partido inteligente en ese, en ese aspecto, porque ha, ha sabido leer cuando ha salido a, a, a pegar o a plantear discrepancias, y cuando dijo que no se la llevaban, no tuvo otra que votar con, 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 en bloque con la coalición. Exacto. Y ahora, ¿por qué lo del título general de su laberinto? Porque, este, nos encontramos como a un dilema hierro. O sea, pongamos que Cabildo, este, sigue adelante con su negativa, porque en la reunión con el presidente la semana pasada no obtuvo absolutamente nada, o sea, obtuvo un saludo a la bandera nomás, en los papeles, este, no sé, el presidente le dijo, mirá, ponemos que el IAS va a ir desapareciendo gradualmente, si total, nos vamos dentro de un par de años, no, este, que importa, ¿no? Este, pero entonces, si Cabildo cede en los dos puntos fundamentales que, que reclama la reforma, que recordémoslo, son, este, justamente la inversión de la Zafama en el exterior, y, este, lo segundo, y más importante para adentro, los años de cálculo, ¿no? Queda en el horno. Queda totalmente en el horno, ¿no? Este, y, y no solo queda en el horno, sino que ahí se entrega a los brazos del Partido Nacional hasta el final del periodo, porque otra ley de importancia de estas, hasta el final del periodo, este, no va a haber, ¿no? Igual, Nelson, de todas maneras, queda en la idea de la gente de que fue el gran opositor de una ley que muchos están, este, en contra, ¿no? Claro, pero... Entonces, eso políticamente, de alguna manera, les tiene que servir. No creo que les vaya a servir muchas veces, ¿por qué? Porque va a quedar instalada la contradicción. Bueno, ustedes pelearon tanto, gargantearon tanto, estuvieron al filo de poner en riesgo la coalición, y finalmente no logran absolutamente nada, y se van al mazo. Decís que no queda como que, como que lo intentaron, no queda la idea de que por lo menos lo intentaron. A mí me parece que eso es bastante superficial para lo que ocurriría de fondo, que es, miren, muchachos, patalearon, patalearon, pero se fueron. Pero se hizo igual. Ah, que es la crítica que se les hace a Manini, en otro montón de iniciativas, ¿no? Por supuesto. Pero esta no es cualquier iniciativa. Entonces, como esta no es cualquier iniciativa, creo que es la última gran pelea que puede dar Manini para obtener algo. Pero además, en ese caso, en caso de que ceda, se va a instalar ahí sí también, digamos, la hipótesis de que, ah, cambiaron figurita. O sea, Manini cede porque a cambio se le van a votar los otros proyectos, ¿no? Bueno, habría que ver ahí si efectivamente eso, los colorados, por ejemplo, acompañan su gran mayoría de estos de los 65 años, que en principio han dicho que no. Y en principio han dicho que no, pero opuesto a negociarse una cosa por otra... Está bien, yo digo que ahí también estaría en duda la palabra. O sea, que está bueno acordarse de lo que han dicho algunos. Yo creo que sí, pero aparte no, no, a ver, no es tan lineal, o no son tan lineales las relaciones ahí adentro. Están llenas de obstáculos, de espinas, porque sanguinete, otra de las cosas que reclama que... Esto de la reforma no es una negociación entre Manini y la calle. Los colorados, venimos siendo coherentes, hicimos tantos cambios, estudiamos tantas cosas. O sea, que hay una tensión permanente entre las tres patas que no sé cómo va a resolver el presidente. En este caso, porque, como decía hoy, una de las cosas que está viendo yo creo que Manini, ese gran desgaste que está teniendo la colección, a partir no solo de los episodios de corrupción que mucho hemos tratado, sino también de los datos de la realidad, los datos de la realidad en economía, los datos de la realidad en seguridad. Acabamos de ver cifras de la pobreza infantil aumentando, acabamos de ver los datos de desigualdad. O sea, hoy, a pesar de todo el crecimiento de la economía, la sociedad uruguaya sigue siendo mucho más desigual que lo que era antes de asumir este gobierno. Pero pongamos en la segunda hipótesis, si Cabildo no se mantiene firme. Bueno, ahí sería tratado como un paria, en tierra propia y además acusado de hacer volar la coalición en 200.000 pedazos, ¿no? Aunque también en ese caso, o sea, se fortalece, digamos, el posicionamiento de Manini como, digamos, que articulador entre los dos bloques, ¿está? Entre izquierda y entre el bloque izquierda y el bloque derecha, digo, para ponerlo en términos simples, ¿no? Entonces, esa articulación en un futuro a Cabildo no le va a venir mal, porque ha demostrado que puede ser capaz de apoyar algunas cosas con el Frente Amplio o con la coalición, por supuesto. Es un partido de la coalición, o sea, va a combatir mientras viva al Frente Amplio en este punto de vista. Pero en el tema de las negociaciones normales parlamentarias y con un eventual gobierno del Frente Amplio sin mayorías parlamentarias, vuelvo a insistir en Cabildo como actor de veto en ese sentido, ¿no? O sea, si no cuentan conmigo, no sale nada ni de un lado ni del otro. Entonces, eso puede ponerlo en un lugar muy relevante en el futuro, ¿no? A eso iba. A eso iba cuando habló de una interdependencia o de cómo podría condicionar también Cabildo. Sí. Yo creo que Cabildo, por el lugar que ocupa y por la votación que tiene, o sea, lo máximo que puede aspirar es a ese lugar, a ser el actor, ese de veto, decir, sin mí, este, pocas cosas salen, sin mi consentimiento, ¿no? Segundo caso, que está complicando mucho la coalición, que es el caso Penalés, que lo hemos tratado bastante esta semana, o sea, a nivel de datos, lo que se conoce hasta ahora es que, este, hay un menor que ya denunció o que estaría por denunciarlo, porque aparte vos comentabas que la fiscalía está en la semana de turismo, o sea, que no, no, no es fácil. No funciona como funciona habitualmente. Exacto. O sea, que ya habría un menor que denunció a Penalés por, este, por abuso sexual, y otros dos se estarían asesorando, este, en el consultorio jurídico. Sí, en la clínica de litigio. En la clínica de litigio de la UDELAR. Este diario, este diario, este audio que escuchábamos hoy, pertenece, este, si mal no entiendo, al caso de que estaría denunciado en la fiscalía. Sí, al primero que mencionaste abajo. Al primero. Como veis, la cosa es altamente posible que aparezcan nuevos testimonios, ¿no? Sí. Este, es altamente. Hay que ver, digamos, el valor judicial que pueden llegar a tener esos testimonios, por el tema de la prescripción, por, este, las pruebas que pueda haber, etcétera, ¿no? Pero, acá lo que me interesaba era no meterme en el fondo del asunto, sino ver las repercusiones políticas que tiene todo esto, ¿no? Penalés ayer acaba de pedirle a la vicepresidenta, a través de una carta, que, este, en caso de que la justicia pida el levantamiento de los fueros, su voluntad es que esos fueros se levanten, ¿no? Es un gesto, digamos, que beneficia, en principio, a penales, porque ¿cuál es la lectura? Bueno, yo no tengo nada que ocultar, pero por otro lado no deja de ser una especie de salvo a la bandera, porque los fueros no son de legislador, son de cuerpo, en este caso, del Senado. Levanta la propia Cámara. Exacto, este, entonces, y para levantarlo necesita 21 votos, necesita mayoría especial, y todos nos acordamos, al hablar de esto, aunque no estoy comparando las situaciones. Del general. Del general Manini, justamente, otra vez, en su primer laberinto, cuando, este, a mediados de 2020, este, la justicia, pidió, este, el levantamiento de los fueros de Manini, ¿se acuerdan aquello del Tribunal de Honor, en el 2018, cuando Gavazo confesó en un tribunal haber arrojado el cuerpo del Tupamaro Roberto Comenzoro al Río Negro, en el 73? Entonces, Morosoli solicitó el levantamiento de los fueros de Manini, por haber encontrado pruebas para imputarle a Manini el delito de omisión de denuncia de hechos de apariencia delictiva en su rol de funcionario público. ¿Qué ocurrió en ese caso? Manini estuvo varios meses, varios meses, diciendo que él estaba totalmente dispuesto a ir a la justicia. No me vayan a parar. No me vayan a parar los fueros, ¿no? Al final hizo exactamente lo contrario, exactamente lo contrario, y bueno, y se valió, en ese momento, del apoyo de Blanco y Colorado, que, en aquel momento, fueron 16 votos, en realidad, los que estuvieron por el desafuero fueron los 13 senadores del Frente Amplio, y también, cabe mencionarlo, los dos de Ciudadanos, ¿está? El resto de la coalición quedó. Entonces, digamos, hay que ver cómo evoluciona esto, pero, ¿por qué yo hablaba de salud a la bandera? Porque que decide eso, no es penal. No, y la verdad que, hay que ver, pero, pero claro, como decimos, el hecho de que él diga, yo estoy dispuesto a que me saquen los fueros, aunque no dependa de él, hace que también el resto, el resto, digo, de la coalición pueda decir, ante tan loable gesto, vamos a respaldar a nuestro colega. Pero además, pero además, yo creo que si la justicia llega a pedirle esa fuera, ¿por qué tiene elementos fundados? Y estamos hablando de un delito súper, súper delicado, ¿verdad? Muy delicado, que no es un delito cualquiera. Entonces, yo quiero ver a algún senador argumentar, este, a favor de no levantar el fuero, porque inmediatamente queda asociado a, digamos, el encubrimiento de un delito de este abuso infantil, no abuso sexual infantil. Entonces, yo creo que es altamente, hoy, mirándolo hoy, y llegado el caso de que la justicia lo pida, sería altamente probable, pero, siempre, queda lugar a duda, porque los hechos políticos pueden evolucionar hacia un lado u otro, y hay que ver en el contexto en que se daría esa resolución, que no es menor. De todas formas, lo que no cabe ninguna duda políticamente es que este es otro torpedo en la línea de flotación de la coalición, ¿no? Y a mí lo que me llama mucho la atención, hablando de eso, es la... el precipitamiento de algunos pronunciamientos a favor de PNAD, siempre han tenido el expediente de esto, hasta que no llegó a la justicia, como lo tuvieron en el caso Azteciano, cuando no tuvieron más remedio, ¿no? Bueno, pero esto es parecido también a lo que sucedió con el caso Azteciano, cuando salió a decir... Apoyarlo de alguna manera, diciendo que era parte prácticamente de su familia, porque era del entorno cercano y demás. Ah, totalmente. Y por distintos motivos, lo de Pablo Audala, que vos te lo marcabas acá, por motivos distintos, porque aún estamos hablando del presidente, con lo que significa ese cargo, pero el otro es presidente del INAO, lo que representa para los niños, ¿no? El presidente del INAO, lo que tiene que representar. por la minoridad en este país. Y ha expuesto investigaciones por cosas muy menores a la de... Pero totalmente, totalmente. Entonces, esa es otra cosa. Claro, lo que pasa es que es un cargo de mucho menos relevancia. No, por eso digo, por cuestiones distintas. Pero simbólicamente es muy importante, porque está en la cabeza del organismo que debe velar por la protección... Y el derecho de los niños, o sea... De los menores de edad. Entonces, salir a decir que cree en su inocencia, realmente... Es muy fuerte. Es bastante fuerte. Después vieron que se instaló esta... Especulación en algunos corrillos de si esto podría llegar a ser una operación de Romina Celeste a favor delgado para perjudicar a Rafa y todo eso. La verdad, esas teorías competitivas a mí me parece que están totalmente desacertadas, por llamarla de alguna manera. Porque ¿a quién puede beneficiar esto? Dentro de parte nacional. Es absolutamente... Es temporáneo pensar que Delgado, por más que Romina Celeste pertenezca a su fila, sale favorecido con esto. Y no. Sobre todo por todo lo que se ha dicho de la figura de Romina Celeste. Porque si fuera otra persona, ¿no? A quien se hubiese valorado y demás, si hace una denuncia así y dice apoyo a Delgado, quizás sería distinto. Pero con las concepciones que se tienen de Romina Celeste, en nada lo favorece a Delgado que se lo incule a ella. Pero por supuesto que no. Porque, bueno, así como ahora salió con una denuncia contra Villar en el hospital de clínica, capaz que parar la ofensiva, diciendo no solo denuncio a los míos, sino que también denuncio a los contrarios, mañana se puede salir con cualquier cosa. Entonces, yo no creo que... Que es muy delicado eso, ¿no? Porque es delicado esto de poder salir con cualquier cosa, porque si esto, justamente, si se comprueba que no es cualquier cosa, es lo complejo de lo que hemos hablado, que justamente, más allá de cuestiones que ha tenido... La tenibilidad. De, claro, sí, bueno, que no se sabe si son impulsivas, si son, a mí siempre me parecía que no podía actuar sola en todo esto cuando iba y borraba las cosas y pintaba, pero, digo, más allá de esas actitudes, como decíamos, claro, mujer, trans, ¿no?, de barrio, de trabajador, o sea, tiene un montón de características por las cuales desacreditarla. Sí, 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 tiene, yo creo que tiene encima todos los estigmas. Claro. Es polémica, ¿no? O sea, vamos a ver. Pero claro, pero a ver. Es polémica y es muy activa en redes sociales, y entonces eso ya te genera también un perfil. Claro, pero si no fuera polémica, igual fuese una mujer trans, joven, de un barrio marginal, no sé qué, iba a pasar lo mismo. Sí, claro. Claro, lo que pasa es que en este caso, a esa, digamos, condición de base, se le suma la capa de juego político. Claro. Entonces, complejiza más lo del episodio, ¿no?, pero en definitiva yo creo que es imposible pensar que esto beneficia a alguien dentro del Partido Nacional. La verdad, mucho más pensando en quién es el objeto de la denuncia, que volvemos a repetirlo, es casi el máximo negociador que tiene el Partido Nacional dentro del Parlamento, que es una figura políticamente respetada, fuera de fila, capaz de articular. O sea, digamos, caería un peso muy pesado del elenco del gobierno en el Parlamento, que no es fácil de sustituir. Entonces, eso complejiza mucho más el panorama político y agrega una perla más, no menor, al desgaste este acelerado de la coalición, ¿no? Entonces, volviendo al general, creo que el general tiene todo eso arriba de la mesa como elemento de su estrategia política que van a incidir en el paso que ahora, en esta semana, va a tener que dar. Así que la semana que viene podremos estar viendo por cuál de las dos hipótesis. Del tema de Penadez, estaría bueno destacar o valorar que no se desvió el foco, ¿no? Que en su momento parecía que se quería desviar con estas declaraciones de mi orientación sexual, nunca fue un secreto y demás, como dijo el senador, sino que se puso realmente el foco en lo que tiene que ser, que tiene que ver con el abuso de menores, ¿no? Sí, yo creo que eso fue una estrategia que hizo implementar él de muy corto vuelo, ¿no? Poder poner eso arriba de la mesa. Más allá de eso de la estrategia, el senador manifestó que eran falsas las acusaciones y que iba a presentar una denuncia por información y no lo ha hecho. No lo ha hecho todavía, ¿no? Eso también es cierto. Si tenés ese convencimiento y considerás que te están intentando perjudicar, eso haría la denuncia enseguida. Sí, también va a estar en discusión, aunque es un hecho menor frente a lo que vos estás diciendo, este, si se va a tomar licencia o no, ¿no? Sí, él manifiesta de su entorno que no. Sí. Sin embargo, han surgido versiones de que sí. Y bueno, eso va a depender de cómo evolucionen los casos, ¿no? Yo creo que no va a ser lo mismo, además, si hay una denuncia, así hay... Totalmente. ...varias denuncias en el impacto personal y político que tenga esto.